Se aguantan las ganas de desperdiciar munición levo, no tengo balas, ay no tengo balas. Síganle pues, pongan el mapa y veanlo aunque sea una vez para que sepan que diablos hacer con sus vidas. No hay cabrón princesita, no hay carro, a ver este debe de cuánto es tu bazooka, cuánto Bueno luego lo vemos, vámonos ya, porque ya se me atrasan un chingo todo el juego. Corre DB, corre. Los quemaste yo, es un chido que los quemaste, vámonos. No me gusta el mapa. Grupos de 12, no se separen mucho. Goka y Jess están muy separados, luego se los tengan bregando. Corre DB, pon tu revólver y quítate el escudo de un golpe. El revólver, el super revólver. Un nola, uno, con el pase betting. Cúbrense, cúbrense. Paren, al Jeff, paren al Jeff! Goka, ya sabes que esos güeyes de arriba te los echas tú wey. Andas fallando ahí wey. Miren, reunión sobre mí No olviden a ese cabrón Rondense acá, acá, acá Muy bien Este de basura, este de basura Hay muchas cosas aquí adentro, nunca los abren Tienen que buscar por todos lados Y estos barriles, miren lo que les pasa Si disparan el barril Ya vieron Explotan, usenlos Continuemos Miren, acá hay más barriles Nunca hemos ido acá arriba Hay que revisar acá arriba, a lo mejor hay un baúl De armas, ay, no, no hay nada ¿Cómo se esperan para treparse hasta acá? Enemigos, enemigos Los que tengan armas eléctricas Tríguense a estos güeyes Yo pensé que tenías serranuras, boca Por eso pensé que andabas medio fallo No te oiga hablar, boca Si Dios me concentro y puedo hablar al mismo tiempo Bien, bien, bien Oigan, ya, ya Oigan, creo que esta está más chida que la que tengo A ver, espérame Bueno, ahorita la comparamos Tengo un rifle de asalto bien pitero ¿Cómo le estamos posicionando hasta allá arriba? ¿Cómo le estamos posicionando? Es alucinante Bueno, no, luego veamos Hay que continuar Recuerden, siempre que vean uno de estos Siempre que vean uno de estos Corran, corran como suicidas Activarlo Si los matan, aparecemos desde aquí Estos faroles, estos Si los matan, aparecemos desde aquí En vez de aparecer desde el inicio Vamos por acá Hay uno allá arriba, boca ¿Ya lo viste? Dispara el barril Ándale Y lo rematamos Eso es todo Cayó su cuerpecito No desperdice Está tanto en tu entrada en fase Yes, guárdalo Para cuando estés herido Bien, daño elemental Me gusta eso ¿Todos bien? Es increíble Ni heridos están Vámonos Ya empiezan a valerse por sí mismos Tienes el inventario lleno Veste y a cada rato Suelta las cosas Por andar haciendo eso Déjalo por mí bien Así que cuando se suelta algo bueno Lo voy a ver Ok, bailando Ya saben No sean envidiosos Acá, ¿quién tiene su arma Que le beneficia? Revolveres Pistolas Rifle Bancotirador Goka Rifle de asalto Escopetas Y escopetas Salió bailando Ya ves, estúpido Ya no te voy a dar armas, güey Nomás las desperdicias, güey No, ya no te voy a dar Nomás te desperdicias todo, güey Le traigo Ok, tenemos que llegar hasta allá, güey Hasta la mina Ya habían otro farol Acá está otro farol, miren Aquí está Llegamos Se guarda el juego Y activamos el respawn aquí Si nos matan, obviamente Cajas de munición Agarren munición Miren Vengan, vengan Por acá Por acá Acá Síganme Ya ven por qué les digo que revisen en todos los recovecos Ya vieron lo que hay acá arriba Una caja de armas Ahí está Pistolas para todo mundo No sean aborazados Primero revisen No están tan chidas Primero revisen si les sirve Y luego ya después ven Y se las tragan o no Está neta no uso pistolas Pues debería Te benefician todas las armas ligeras Esa tiene un cuchillote, güey Están bien piteras todas, güey Ahí déjenlas Pero por lo menos ya les... Vamos a vender, sirve Pero no, luego se llenan el inventario También no valen mucho Bueno, si tienen espacio, sí Agárrense las más caras Pero si no, no Porque luego nos vamos a encontrar A carmas más chidas al rato Y nada más Ay, no tengo espacio La casa de seguridad de Slash Ok Entonces Uy, es un logro Porque da la café Zep ¿Quién quiere un médico de verdad Teniendo mis máquinas y sus agujas? Menos ¿Qué más hay aquí? Ven aquí si necesitas curación ¿Quieres matar más? Compra un modificador mejor No tengo de todas las bases Sí, a ver, son 10-10 en cuenta ¿Listos? Oh Aquí está Aquí está esta bazooka Para quien la quiera Sobre todo tú, bebé Que sí te sirven las bazookas Porque yo no sé No me voy a andar cargando las cosas Se me tiene muchas armas Pero ¿qué te sirve tener una bazooka Si no las armas? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? ¡Mátenlo! 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 ¡No vengan ni están vidas! ¡Los van a matar! ¡Son poderosos aquí! ¡Me encanta esta cosa! Déjamelo, déjamelo. Les dije que me lo dejaran con un carajo. Párenme, pues.